¡Hola amigos! Yo soy Bravi y hoy os traigo todos los detalles de la actualización 1.4.0 de Mario Kart Tour Y es que chicos, ya está disponible para descargar tanto en iOS como en Android Esta actualización que nos ha pillado por total sorpresa Y la verdad que me ha sorprendido bastante Porque tiene bastantes cambios que no están nada mal Seguramente alguna de las cositas os va a encantar Y sobre todo una de las sorpresas finales que a lo mejor alguno no se ha dado cuenta Y yo creo que os va a explotar la cabeza cuando lo comente Así que chicos, antes que nada, ya sabéis, como siempre lo digo Invitaros a los que aún no estáis suscritos al canal A que os suscribáis para no perderos ninguna noticia, ninguna información Y ningún directito de Mario Kart Tour Si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita Para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho esto chicos, ahí estaréis viendo esa actualización Muchísimas gracias a los más de 11.500 champiñones Ya que somos la familia Crece Muchas gracias a todos Y lo dicho, estaréis viendo ahí los datos del parche 1.4.0 La verdad que a mí me ha pillado por sorpresa un poco Lo dicho al entrar, me he encontrado con que si quieres meterte Tienes que actualizarlo Y yo en plan, wow, ¿qué has metido? Ya sabéis que estamos normalmente acostumbrados A que cada dos semanas cambia de temporada Mete la actualización Entonces ahí entre medio No me esperaba que obviamente que fuéramos a tener ningún tipo de cambio Pero sí que han cambiado cosas Y la verdad que yo creo que es bastante importante Ya que para empezar tenemos que en la pantalla de la clasificación Muestra ahora información más detallada ¿A qué se refiere esto? Verás más datos sobre otros jugadores de tu liga Incluyendo el personaje con el que corren Para cada circuito de tu liga Podrás ver qué pilotos, vehículos y alas usan otros jugadores Y tus amigos así como sus mejores marcas ¿A qué se refiere esto? La verdad que este cambio me parece genial Es algo que tampoco se me había ocurrido Pero creo que va a venir perfecto La verdad yo creo que es algo que viene genial para el juego Porque si ahora por ejemplo nos metemos en la clasificación Y iríamos a la liga que sea actualmente Entramos a la clasificación Y vemos como digo la gente que tenemos arriba La gente que tenemos abajo Y decimos bueno ¿Cómo ha hecho tantos puntos el primero? Pulsamos el primero Y nada, solo con pulsarlo No sale la información de esa persona Nos dice sus puntos totales Y cuántos puntos ha hecho en cada uno de esos circuitos Y qué piloto, qué vehículo y qué alas ha utilizado Para conseguir esos puntos Lo cual me parece brutal Porque seguramente que en más de una ocasión Habéis quedado el segundo, tercero Y habéis dicho Pero que ha utilizado mejor los de arriba ¿Por qué te han ganado tantos puntos? ¿Qué han hecho? Pues entonces la verdad que esta información me parece genial Precisamente para eso Para poderte hacer una idea de cómo han conseguido tantos puntos ¿Qué han hecho? Porque muchas veces la verdad que pasa Que dices Madre mía ¿Cómo han hecho tantos puntos? Así que la verdad que Me parece estupendo Porque además sabéis que siempre Hay algunos circuitos Que también son más fáciles Otros más difíciles Entonces también te puedes hacer una idea De los puntos que están haciendo tus rivales ¿No? De si están haciendo muchos Están haciendo pocos en cada uno de los circuitos Entonces la verdad me parece estupendo Y creo que va a venir súper bien Para sobre todo estas temporadas Que se empiezan a complicar bastante Y que ahora también os hablaré de ellas Sí que es verdad que en cuanto a esta información Lo único que cambiaría Es que no nos avisa No nos dice Qué niveles Con qué niveles está utilizando cada una de las cosas Es decir No sabemos con qué niveles está utilizando Sadeisi Ni con qué niveles está utilizando Ese vehículo Lo cual también puede influir mucho No es lo mismo que esta persona La esté utilizando al nivel 5 O 3 o 4 A que yo la esté usando al 1 o al 2 Aunque seamos lo mismo Obviamente yo lo voy a tener más complicado Y voy a hacer menos puntos ¿No? Estaría bien que lo añadirán Como digo en otra próxima actualización Pero poquito a poquito Son cositas que La verdad Vienen estupendamente Así que eso como digo Podríamos hacer con cualquiera No solo con el primero Podríamos hacerlo Con el que queramos Con el que queramos Y ir viendo Pues qué han utilizado Y cuántos puntos han obtenido Al igual Que podemos hacerlo también Con nuestros amigos La verdad que eso Me encanta Y creo que viene Genial ¿Qué más cositas han metido En esta actualización? Pues según nos comentan Parece que Vamos a ver A ver si carga por favor Parece que se han efectuado ajustes En diversos elementos Como la forma en que se anuncian Las clasificaciones Y las pantallas del menú También se han añadido Nuevos desafíos Y rondas extras Y se han corregido Otros problemas De menor importancia Cosas que yo me he dado cuenta Que han añadido Por ejemplo Si nos vamos A la ronda por Londres Podríamos hacerlo En cualquiera Ahora También nos aparecerá Un logo De esos pilotos Que nos aparezcan En la tubería Por ejemplo Waluigi Actualmente está en la tubería Pues nos aparece Ese icono Al igual que nos aparece Con el vehículo Y Al igual que nos aparece Con el ala delta Y si os fijáis Con ese ala De las nubes Muchos estaréis preguntando ¿Por qué aparece ese tipo De logo Estrella Rosa ¿Por qué? Pues eso significa Que actualmente Se encuentra De oferta Que se pueden Comprar directamente Con uno de esos lotes Ya sea el de 20 O el de 50 Por ejemplo Tenemos el de 20 Tenemos el de 40 O 43 Que es en el que No podemos encontrar A ese ala de nubes Entonces Ese iconito rosa Es lo que significa Ya sabéis que teníamos El icono De que se encuentra en tienda Tenemos ahora El de la tubería Y también el de esa El que se encuentra En los lotes Lo cual está bien Y creo que no viene mal Sobre todo Para Para bueno Que sepamos si lo están dando Ese persona Ahora mismo en tubería En tienda O como lo podemos conseguir Y si lo podemos conseguir De alguna manera Lo cual creo que no está Nada mal ¿Qué más me he dado cuenta? En cuanto a lo de los desafíos Han dicho que han añadido Más desafíos a eso Imagino Que ya habrá gente Que está empezando a terminar Estos desafíos estándares Y demás Pues que habrán añadido Más desafíos de este estilo Lo cual También viene bien A medida que vayamos avanzando Pues que vayamos Llegando a esas cositas ¿Qué más me he dado cuenta? Me faltan dos cositas Interesantes Voy a comentaros una Que yo creo que es la que más Os interesa Y es que chicos No sé si alguno La verdad no sé Por qué me ha dado curiosidad De mirarlo Pero Cuando estaba aquí En el menú He dicho Bueno ¿Y qué pasa ahora? ¿Habrán metido algo Sobre el multijugador? Y chicos Si pulsamos el multijugador Actualmente Después de esa actualización El mensaje ha cambiado Porque antes simplemente Cuando le dábamos Nos ponía que llegara Próximamente Pero ahora nos dice Se está realizando Labores de mantenimiento En el juego Vuelve a intentarlo Más tarde Periodo de mantenimiento Pendiente Así que chicos Yo creo que está Más cerca que nunca Ese multijugador En Mario Kart Tour Yo creo que Va a llegar Más pronto Que tarde Seguramente ya sabéis Que ahí vamos a tener Esa primera beta Esa primera prueba La gente con el pase dorado Es decir Después será gratuito Pero la prueba La beta La vamos a probar Todos aquellos que tengáis Ese pase dorado Y llegará ahora En diciembre Yo creo que va a llegar En la última temporada Del año Que empieza a partir Del día 18 Creo yo Que seguramente será Esa primera prueba Del multijugador No lo sé De todas maneras Nada más que sepamos algo Sabéis que aquí En el canal Lo vamos a informar Súper exprés Súper rápido Pues la verdad Que estamos deseando De que llegue ese multijugador La verdad Que poquitas cosas más Sí que comentaros también Que Que otra de las cositas Que me he dado cuenta Es que las temporadas A partir del 23 Para los que no habéis llegado Se están poniendo más crudas Ya lo dijeron A partir de De esta temporada De que íbamos a poder subir Hasta el 40 Y la verdad Que la cosa Se está complicando Yo no pensaba Que se iba a complicar Tan rápido Es decir Pensaba Que se iba a complicar Pero más Poquito a poquito No chicos Aquí ya O quedas el primero Si quedas el primero Subes tres ligas Si quedas el segundo Vas a subir solo Dos ligas Y si quedas del tercero Para abajo Pues subirás Una liga Hasta el número 8 Si no me equivoco Vale Ascenderíamos Una liga Así que Interesante Porque la verdad La cosa se complica Muchísimo Ahora imaginaos Lo importante que va a ser Ganar puntos Quedar en una posición buena Y ahora ya no va a ser Tiene 100 puntos más Sino que ahora vamos a estar ahí A tope Obviamente intentando Siempre Quedar los primeros Lo cual En muchísimas ocasiones Se nos va a complicar un montón Veremos a ver Cómo podemos adelantar A los primeros Y como digo Seguramente muchos Estaréis ya ahí Luchando por ese trono Así que vamos a ver Si podemos llegar A esa liga 40 Que yo creo que el camino Va a ser muy duro Porque ya Obviamente cada vez Que se va subiendo más La gente que te va tocando Los rivales Son mucho más fuertes Así que Veremos a ver Porque Buah Esto pinta Muy muy Tocho Así que Chicos Eso vendría siendo Esta actualización 1.4.0 A mi la verdad Que me ha encantado Va a ser una actualización Que no nos esperábamos Me ha sorprendido muchísimo Sobre todo Me ha encantado Lo de poder ver Los datos De los diferentes rivales Creo que está genial Si además Meten en un futuro El poder También los niveles Que tienen Creo que también Estaría muy bien Ver con qué niveles Lo han hecho Y En cuanto a lo del amortiguador Chicos Está súper súper cerca La verdad que son Detallitos Que Como digo Por ejemplo Esa tabla Son detallitos Que a lo mejor Ahora nos parecen Una tontería Pero que a la larga Van a ser muy Muy importantes Como por ejemplo Lo de la insignia Lo de los cupones Hace a lo mejor Dos meses no estaban Y actualmente Es algo que Nos viene súper bien Tanto ver Las insignias Poderlas cambiar Los cupones Igual El saber cuántos cupones Tenemos Poderlos modificar Son cosas que hace A lo mejor Dos meses No las queríamos Y poquito a poquito Han llegado Y habrá que ver Cómo cambia Y cómo influyen Todos estos cambios A lo largo del tiempo Y seguramente Dentro de seis meses Dentro de un año Fliparemos Cómo ha cambiado Este título Porque al fin y al cabo Poquito a poquito Van actualizando Y eso es lo importante La verdad Deseando de ese multijugador Veremos a ver Cuando se anuncia Aquí lo vais a tener Como digo Nada más que se anuncie Porque estamos deseando Así que chicos Espero Que os haya encantado Esta actualización 1.4.0 Que me dejéis en los comentarios Qué os parece Si os ha molado Si no os ha molado Si ya le estáis dando caña Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Dejarme un buen like Compartirlo con otro amigo Y suscribirse para más Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!